¿Qué, qué, 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 qué? No, pero no! ¡Oh! ¡Qué se me salió de la nada! ¡No manches! A ver, vamos a ver cuál más hay, chicos. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí en arriba! No se da cuenta ahí. ¡Oh! 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 ¡Wey! ¡No le doy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa, gamers? Estamos con un nuevo video para el canal. Estamos con Zula de nuevo. Y estamos con una actualización de navidad El cual Como ya son fiestas navideñas chicos Son épocas navideñas Pues Oh fuck you ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos Oh my headshot Timple, otro, otro Oh mi camisero Oh me encanta este modo de juego Bueno, como ya son las épocas navideñas Pues Sula ha traído una actualización con un nuevo modo de juego Y es lanzando bolas de nieve De la muerte al parecer Porque cada vez que te impacta una Te mueres Ay dios, es muy divertido Este modo de juego la verdad Porque no usas armas y pues es muy gracioso Que te mueres con bolas de nieve Y es como, ay wey Bueno, entonces Este juego es por las épocas navideñas Chicos, entonces Ay Espérenme, espérenme A ver, vamos a matar a este Jajaja A ver, vamos a matar a este que está ahí Mira, este está AFK Este está AFK ¡Echeo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Me encanta este juego Bueno Eeeh ¡Ay, ay, ay! ¡La cajita, la cajita, la cajita! ¡Woo! ¡Cuando una piedra enorme! ¡No me salió! ¡Chinga, da madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Muerte, muerte! ¡Woo! ¡Asesinato triple! ¡Una! ¡Pum! ¡Oh, ya había tenido la pistola! ¡Ja, ja! Bueno, chicos Como ya son un poco navideñas Tenemos este modo de juego para el canal Así que vamos a ver Qué tal nos va en esta partida ¡Ale! ¡Ja, ja! Está muy divertido, la verdad A ver, esperen Disculpen si hablo Si dejo de hablar de repente Pero me concentro bastante en matar Ya que jamás había jugado ¡Ay, wey! ¡Ja, ja! Jamás había jugado así como Tirando cosas en Zula Normalmente con disparos y así Pero las bolas tienen como caída Y tienes que calcularle bien Y pues... ¡A ver! ¡Bum! Lira de muerte ¡Woo! ¡Otro! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡A ver, a ver! ¡A ver, ahí, ahí! ¡Uno más! ¡Ja, ja, ja! Me encanta alcanzar un volando A ver, vamos a matar a este ¡Woo! ¡Gobla de muerte! ¡Vamos! ¡Contra este, contra este, contra este, contra este! ¡Súbete, súbete, súbete, papu! ¡Woo! ¡Otro, otro, otro! ¡No te muevas! ¡Quítate, digo! ¡No, no! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Woo! ¡Oh! ¡Doble muerte! ¡Asosinato triple! ¡Vamos a matar el que está aquí! ¡A ver! ¡A ver, a qué le damos! ¡Tú! ¡El que está ahí! ¡Tú! ¡El rojito! ¡El rojo me lo cojo! ¡Ah, no, cierto! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡A ver cuánto vamos! Ya no sé dónde estoy yo ¡Oh, llevo trece muertes! ¡Jeje! ¡Oh, por dios! ¡A ver! ¿Dónde están? ¡A ver! ¡Woo! ¡Venganza! ¡Vale, vale! ¡Estos están haciendo Team! ¡No es justo! ¡A ver! ¡What the fuck! ¡Explotó! ¡A ver! ¡Hay que encontrar una de esas cajitas misteriosas para que pueda! ¡A la madre que está explotando! ¡Hay que encontrar unas cajitas misteriosas para que nos den armas y un doble muerte! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡No hagan Team! ¡Hijos de su boyaba! ¡A ver! ¡Vamos a meter una cajita! ¡Cajita, cajita! ¡Ah! ¡Te mataron! ¡Al de rojo me lo cojo! ¡El de verde me la muerde! ¡Ok, no! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Asistencia! ¡Tú también! ¡Bye, bye! ¡Ay, fuck! ¡Fuck! 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 ¡Asistencia! ¡Tú también! ¡Tú también! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear, mano? ¡No, no, no! ¡Aguántala! ¡Aguántala! ¡Vamos a ser amigos! ¡Nooo! ¡Un que hecho de haber encontrado la cajita! ¡Qué jalada! A ver... ¿Uno sabe si la cajita sigue ahí? ¿Ya la agarró? ¡No! ¡Ya la agarró! ¡Ay, ay, ay! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Ya la agarró! ¡Vale! ¡No! ¡Headshot! 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 ¡Nooo! ¡Wey! ¡Ah! ¡Viene la cajita ahí también! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡Hijo de fruta! ¡Ya la agarraste! ¡Muere! ¡Muere! ¡Estás tirando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se lag! ¡No manches! ¡Se teletransporta! ¡Dale! 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 ¡La cajita! ¡La cajita! ¡No! ¡La cajita! ¡No! 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 ¿Qué es esto? Ay, con una piedra Ok, a ver ¡Oh, la bomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No, wey! ¡Las bolitas! ¡Oh, my God! A ver, voy 20 muertes El más alto lleva 38 A ver, vamos a ver Otra cajita Ok, no Bueno, fuck you No No, estoy haciendo un video para que yo soy papo ¡Dame chance, culo! Ok, vamos a ver si hay más A ver, a ver No veo nada Ok, vamos a esperar que me aparezcan O a ver ¡Ah, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no, no! ¡Es mía! ¡Es mía, perro! ¡Es mía! ¡Muerte, culo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Muerte! ¡Uh! ¡Oh! ¡Llega! 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 ¡Oh, la! La que tiene la piedra ¡Muerte! 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 ¡El perro! ¡Oh! ¡Le asesinaron! A ver, a ver Acá hay otra, acá hay otra Acá hay otra ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me encanta hacer esto! Con una piedra ¡Ay, carajo! ¿La pude haber? ¡No! ¡No! ¡La de la piedra! Vale, vamos a buscar ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? A ver, a ver, a ver ¡Uy! Cuidado ¡Ah, mira! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Uh! ¡Ven aquí, perro! ¡Ay, güey! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Ah, pinche culo! ¡No! ¡Eso es campeo, perro! ¡Eso es campeo! ¡No! 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 A ver, vamos a... ¡Uy! 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 ¡La caja, la caja, la caja, la caja! ¡Uy! ¡Ahora sí, perro! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡No! ¡Fallé, fallé, fallé, fallé! ¡Ay! ¡Maldito campero! A ver, ¿dónde hay más? ¡No, manches! No puedo ver bien aquí A ver Vale, a ver ¡Ahí hay una ahí! ¡No! Ya la agarro Vale, ¿qué es? A ver Vamos a buscar otra ¡Oh! No, vamos a seguir avanzando ¡Uy! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Pero la van a agarrar! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Peleen entre ustedes, coño! A ver, déjame Ir por esta parte ¡Ting! ¡Toma! ¡Pero qué persistente! A ver De este lado no hay nada ¡Uy! Allá arriba, allá arriba ¿Dónde está? Aquí Aquí A ver, a ver, a ver No, ya Creo que la agarro A ver, a ver A ver, a ver A ver No, no, no Por aquí no ¡Ay! Aquí estaba, pendejo No lo vi A ver, rápido, rápido, rápido ¡Rápido! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No me mates, no me mates! ¡Oh, la piedra chingada! ¡Madre! ¡Nunca le doy a nada! ¡Uy! La caja, la caja, la caja ¡No, no, no, no! ¿Capaz tiene la explosiva o la piedra? A ver, a ver Ahí está ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La piedra, ¿no? Ah, no ¡Puta! La agarró la otra A ver A ver ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No! ¡Pero no! ¡Oh! ¡Qué se me salió de la nada! ¡No manches! A ver, vamos a ver ¿Cuál más hay, chicos? A ver ¡Oh! Y ahí arriba No se da cuenta Ahí ¡Oh! 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 ¡Wey! ¡No le doy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Ok, aquí arriba debe estar la cajita ¡No! Ya la agarraron ¡Uy! Ese tiene un arma, papu Ese tiene un arma Ese tiene un arma ¿Vamos a matarlo? No, ya no lo tiene Pero bueno A ver ¡Has perdido! ¡Oh! Me lleva Ok, hicimos 22 muertes, chicos ¡Ay, Dios mío! Este juego Este modo de juego Está muy divertido La verdad, ¿eh? Y bueno, chicos Vamos a jugar Otra partida ¡No! ¡Qué leches! Vamos a terminar el video Hasta acá, chicos Y ya la otra partida La haremos hasta el siguiente video Y les iré trayendo Otros modos de juego Que vayan actualizando Aquí en Sula Así que nada, chicos De verdad Muchísimas gracias Por haber visto el video Espero que les haya gustado Y si les gustó Me pueden regalar un pulgar arriba Que no les cuesta nada Es gratis Y bueno, chicos Nos vemos hasta la próxima ¡Chau, chau!